Café Tacuba, banda de rock mexicana que no visitaba la ciudad desde 1996, será la encargada de cerrar la versión número 10 del Festival Internacional Altavoz. Ellos prometen ofrecer un concierto lleno de energía, en donde no solo cantarán sus grandes éxitos, sino que promocionarán su nueva producción, el objeto antes llamado disco. Hacemos una representación de este último disco con algunas canciones que estarán puestas, más canciones de nuestro repertorio anterior, donde seguramente la gente encontrará satisfacer algunas de sus ideas. Para ellos, las nuevas y pequeñas bandas que participan en el Festival Internacional Altavoz deben estar motivadas principalmente por la intención de hacer música, el reconocimiento y las plazas llenas podrán venir después. Lo más importante tendría que ser la intención de un músico o de un aspirante a músico a plasmar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, sus aspiraciones. Café Tacuba se subirá a la tarima principal de Altavoz esta noche a las 11. Telemedellín transmitirá en vivo toda su presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!